Este fin de semana se presentó una caída significativa del peso en comparación con monedas extranjeras, como el euro y el dólar, este último que pasó de los 18 pesos hasta los 21, situación que el especialista financiero Gerardo Sánchez atribuyó a la disminución en la compra de petróleo de parte de China por el COVID-19, con lo que subieron y se modificaron los precios por barril y México, que es dependiente de este, vio afectado su valor monetario. Arabia no está en este acuerdo, amenaza con que va a empezar a bombear más petróleo, va a inundar el mercado, se desploman los precios del petróleo, la mezcla mexicana hoy está en 35.70 dólares, está presupuestada a 49 dólares, entonces imagínate, el gobierno hizo un presupuesto el año pasado que con 49 dólares por barril le alcanzaban para sus programas sociales, para su cuenta corriente, para un crecimiento de un 2%, y desgraciadamente las arcas del gobierno todavía están petrolizadas, dependen del petróleo, no la economía en México, pero sí las arcas del gobierno. De continuar esta tendencia se dispararían además de la inflación, pues México importa muchos productos, sobre todo alimenticios, por lo que se podrían disparar los precios, aunque se verían beneficiados los paisanos que envían remesas por el pago de la moneda verde en nuestro país. Primero nos va a originar un problema muy grave de inflación, tenemos un dólar caro, 21 pesos, 21.50, México importa al extranjero leche en polvo, carne de cerdo, carne de cerdo lomo, pollo, entonces para empezar nos repercutiría en los alimentos, para empezar. Otro factor, en las refacciones de tu auto, de tu motocicleta, en los software de las computadoras, es más, hasta los perfumes que pagamos se pagan en dólares, las lociones, o sería un impacto muy fuerte en muchos productos que consumimos, generaría inflación, esto sería que cada vez tu dinero te va a alcanzar menos para adquirir productos. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez. ¡Gracias!